Bueno, aquí está pues Carmen, como siempre, Carmen, Maribel y Amalia, que son las patrocinadoras de este evento. Y aquí también se encuentra Pepe el Poeta, como siempre. Y bueno, pues estamos haciendo cosillas por aquí. Aquí Juan, Juan, que protestamos un poco, pero una vez que está hartado de comer, ya acabó, ya se acabó. Y la señora también, una mujer excelente. Bueno, y ahí tenemos pues lo que tenemos, un montón de mesas comiendo a la gente. Aquí es donde sirven la comida, todas estas cosas. Este es el relojcito del que hablábamos esta mañana. Ahora ya son las 2 y 10 y unos segundos. Los servicios que están ahí, que no los encontraba yo antes, que me hacían falta y no los veía. Pues aquí están. Es una entrada muy bonita. Es una gran lámpara. Entra mucha luz de arriba. Una gran cristalera. Y las banderas. Estas banderas de que son, ¿cuál? De la Junta de Andalucía, de Andalucía y de España. Mira, chico, ¿eh? Dame la original. ¿Se quiere verla? 137 minutos. ¡Uy! No me saques, que me da vergüenza. Me da vergüenza. Pero muchas, así, pero yo me pongo nerviosa. No se pongan nerviosas. Es que estas mujeres siempre quieren salir. Ah, sí, estamos parecidas. Yo las quería enfocar a ellas, pero como no salen nunca, pues... Es verdad. ¿Nos dos quisieran acabar con el barrio de la vida?